Saludos familia, bienvenidos una vez más a este tu dealer Plus Auto en Dorado, que estamos calientes como el sol, llegó el verano, échate para acá. Como siempre te digo, la variedad más grande de inventario en carro usado lo tenemos nosotros, Plus Auto en Dorado. Empezamos con esta belleza, Key Sportage 2020, excelentes condiciones, poco millaje, la guagua que tú necesitas, nosotros las tenemos. Seguimos con la guagua, es UV, variedad de UV, tenemos Mitsubishi Eclipse Cross 2020 también, Blanca Perla en una pieza, mírala por ti mismo. Seguimos con la variedad, también tenemos Santa Fe 2018 Sport 2.0 Turbo, panorámica, cueroza, todos los muñequitos en una SUV, ¿lo tiene quién? Plus Auto en Dorado, 419-1200, 419-1200, que no se te olvide, 419-1200, lláguenme ahora para que la busques. Taxista que me escucha, Uber que me escucha, Escorta, ¿qué estás buscando? Yo lo tengo. Cadillac Escalade 2018, excelentes condiciones, todos los muñequitos, todo lo que cualquier Escorta necesita, buscar artista, llegar al Choliceo, irte de paseo, esta es la guagua. Tenemos de todo, la variedad más grande de inventario lo tenemos nosotros, prosérvalo por ti mismo, tenemos Toyota, tenemos Nissan, tenemos Kia, tenemos Hyundai, Chevrolet, ¿qué más tú puedes pedir? Jeep, todo lo que buscas solamente lo tiene, ¿lo tiene quién? Plus Auto, 419-1200, bien importante, 419-1200. Tenemos todas las bancas, todas las cooperativas, tenemos las herramientas y los recursos para darte la mano que tú tanto necesitas. Ven ahora, empieza el verano con el pie derecho como tiene que ser, ven y busca tu SUV, ven y busca tu carro económico, ven y busca todo lo que tú quieras, que nosotros lo tenemos, pick-up, van para trabajo, tenemos todo, sedanes, ¿qué más tú necesitas? Solamente llega aquí, Plus Auto, 419-1200, llega aquí, te estamos esperando, llámanos ahora y te vamos a atender con mucho gusto, te vamos a ayudar a ti y a todos los que estén a tu alrededor, 419-1200, porque aquí en Plus Auto siempre te damos más. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias.